Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y apenas me acabo de dar cuenta, pero me voy a escuchar diferente en el video debido a que me compré unos audífonos con otros dos audífonos que tienen micrófono incluido, pero resulta que se escuchan peor que los otros, así que ahora acostúmbrense hasta que compre un micrófono, un micrófono de verdad. Y tengo 198, veas, o sea, para acabar la de rematar, estoy limitadísimo con los peas. ¿Y dónde me quedé? Voy a ver a Rosalia para que tome... Ah, sí, que le dijimos a Melody que se fuera a la caca, que no, que Sucre iba a irse con Nathaniel, que no sea toxica, que Nathaniel no es suyo. Ya me acordé, ya me acordé. Es que Melody, ¿cómo se la... se la pasa de todo? Se la pasa de posesiva con Nathaniel. Y bueno, Nathaniel y Melody han empezado a hablar entre ellos. En cualquier caso estoy deseando ver cómo son tus padres, dice Melody. Ah, bueno, sí, ok. No entiendo por qué, además no tengo demasiadas ganas de que vengan. Ah, no. No obstante, será una ocasión perfecta para mostrarles que eres un alumno brillante. Brillante o no, encontrarán algún inconveniente. Pobre. Rosalia está tomando las medidas de Kim. Hola. ¿Han venido a salvarme? ¿Por qué? Porque estoy harta de tener los... Porque estoy harta de tener los brazos levantados. No pensaba que se tardase tanto en tomar las medidas. Eres mucho más alta que el resto de las chicas, Kim. Quiero estar segura de que te tomo bien las medidas. Ah, sí, me acuerdo. Ah, sí, que Kim es la más alta de todas. O entonces volveré más tarde. Oye, oye, oye. Tú no vas a ningún lado. ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Estás ocupado ahora mismo? Te conozco. Te olvidarás de venir después. Yo nunca olvido nada. Vaya que sí. No te olvidas de tus clases, tus apuntes y todo eso. Pero en cuanto algo no tiene que ver con tus notas, se te olvida completamente. Confirmo. ¿Qué tontería? Ha puesto su mano en el pomo de la puerta. Pensé que iba a decir que ha puesto su mano en la frente, pero iba a decirle que, ay, siempre trae la mano en la frente, mugre, sucre, bueno, ya. Kelly, no dejes que salga esto. No sabía que fueses tan caprichosa, Rosalía. Ahí lo dice, en la descripción de los personajes, ves, le das click y le das a chicas y ahí dice que Rosalía es caprichosa. O sea, que no te sorprendas. No es un capricho, es una orden. Vamos, Nataniel, quédate. Estoy segura de que ya casi he acabado con Kim. Más vale, más le vale porque soy hasta el gorro. Por último, Rosalía ha tomado las medidas de las caderas de Kim y se ha separado. Ya está, ya tengo todo lo que quería. ¿Ya soy libre? Vete rápido antes de que cambie de idea. No exageren. Hablan de mí como si les estuviese torturando. Bueno, no te falta mucho. Vamos, Nataniel, sube a la mesa. Como si fuera su perro. Nataniel ha suspirado mientras se dirigía hacia la mesa. Rosalía ha empezado a tomar sus medidas. ¿Sabes qué? Si fueses chica, tendría las medidas perfectas para ser modelo. Hombre. ¿Cómo le hacen bullying a Nataniel? O sea, Rosalía es casi que la única persona que es capaz de hacerle un bullying como ese a Nataniel. Pero, ¿qué? No digas tonterías. Kim, Melody y yo hemos soltado una carcajada. Después de eso, Rosalía ha terminado de tomar las medidas a Nataniel. Y después ha hecho lo mismo conmigo. ¿Ven cómo no era para tanto? Nunca hemos dicho eso. Solo hemos dicho que eras una torturadora. Oye, ¿para qué alguien que tenía ganas de irse te has quedado mucho tiempo? Cuando vuelves a los demás con el metro sí es divertido. Ja, ¿cierto? Ahí vino Melody. ¿Ves? ¿Para qué te preguntaba, Melody? Si venía... ¿Para qué te preguntaba? Si de todas formas ibas a venir. Vamos, dínoslo. ¿Qué has pensado para los trajes? Voy a intentar diseñar algo sencillo para los trajes de animales. No quiero que parezcan ridículos. Quiero que sean monos. Lindos, básicamente. ¿Lindos? Tú interpretas a un conejo. No puede ser elegante. ¿Dónde nos hemos metido? No te preocupes. Estoy segura de que tus orejas de conejo te quedarán muy bien. Ja, tengo ganas de verlo. ¿Y lo mío qué va a hacer? Oh, he tenido una idea perfecta para ti. No quiero estropearla. En cualquier caso he pensado en que lleves gafas. Hasta a mí se me habría ocurrido. Hemos seguido hablando del tema durante algunos minutos antes de que los alumnos se entresen para que Rosalia les tomara las medidas. Bueno, una cosa menos. Ahora ya puedo volver a casa. Mis padres querrán saber cuál es mi papel. Pues mira, voy a ser la sexy caperucita roja. Ah, es Iris. ¿Te vas a casa? Sí. ¿Tú te quedas un poco más? Tengo la impresión de que tenía... ¡Uh! Se van a reír, chicos. Se van a reír de esto. Los que no vieron... Los que no vieron Corazón de Melón antes se van a reír de esto. Y los que ya lo vieron, pues vuelvan a reírse. No importa. Pero dice Iris. Tengo la impresión de que tenía que hacer algo antes de irme, pero no me acuerdo de qué se trataba. ¿Ir a ver a Rosalía? Que no, ella no tenía un papel. ¿Y por qué debería ir a verla? Para que te tome las medidas. Ah, pero si yo no tengo. Yo no estaré en escena. En escena, ¿no lo recuerdas? Ah, sí es verdad. Entonces, ¿qué has podido olvidar? Ni idea. Bueno, no debía de ser muy importante. Para una chica rubia, muy molesta, con cara de perro, sí que va a ser algo muy, muy importante. He oído un ruido sordo que venía del pasillo, pero no me he detenido. Después de todo, la última vez que oí uno, me encontré encerrada en el sótano. He salido del instituto. No me digas que... Bueno, voy a caminar, ya que caminar no me gasta pedaz, pero sobre todo para ver si me encuentro con Candy o con alguna otra persona. Alguien que valga la pena. Algunos centímetros más tarde. Se me hace que no, vámonos directamente. He subido a mi habitación, mi madre estaba allí colocando la ropa. Llegas más tarde que de costumbre. ¿Has tenido algún problema? No, no, todo va bien, tengo un papel. Vamos a interpretar Caperucita Roja. ¿Van a interpretar Caperucita Roja? ¿Tenía que ser una sorpresa? No, no creo, es un poco infantil, pero es divertida. Sí, va a ser divertido, me han dado el papel principal. Es genial, cariño, voy a tener que ponerme con tu traje. ¿Cómo? No, no, lo hará una compañera de clase. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuando nosotros actuábamos en el colegio, nuestros padres nos hacían los trajes. No estoy en la primaria, mamá. Estoy decepcionada. Podría haberte hecho una Caperucita Roja preciosa. Tuviera hecho fotos geniales. Podrías hacer igual, podrás hacer igualmente, pero no demasiadas, ¿eh? Te voy a acribillar. Además tienes el papel protagonista. Podré inmortalizarlo durante toda la obra. Vaya que bien, ahora tengo un nudo en el estómago. Mi padre también ha estado muy contento por mí, incluso si la obra le ha sorprendido. Al día siguiente he vuelto al instituto. Vamos a ver. Bueno, habla con los alumnos porque ha ocurrido algo. O sea, algo que te va a hacer morirte de la risa justo como Kim lo está haciendo ahora. Se les va a quedar esta cara de me muero porque acaba de ver algo bien chistoso. Kim parece aguantarse la risa. ¿Qué ocurre? ¿Has visto a Amber? Definitivamente. Me hablan de ella demasiado en este momento. No, no la he visto. ¿Por qué? Porque ayer por la noche Iris tuvo un descuido y Amber ha pagado las consecuencias. ¿Qué pasó? Violeta y ella fueron a buscar la pintura en la sala de artes plásticas para comenzar los decorados. Pero Iris dejó los botes de pintura y Amber los vio y se tropezó con ellos. Y déjame adivinar. ¿Los botes se derramaron? Sí, aún no ha conseguido quitarse la pintura del pelo. Para ya, no está bien, no deberíamos reírnos. Oye, cuando yo quedo como idiota nos reímos. Vámonos para acá. No pasa nada, Iris. La directora no va a castigarte. La Tener está hablando con Iris. Lo siento de veras. Además, sabía que olvidaba algo ayer por la tarde. Me he quedado un poco al margen para no molestarles. Solo es un accidente, si te tranquiliza. Ayer por la noche me reí como hace tiempo no lo hacía gracias a ti. Uf, mejor así entonces. Realmente siento curiosidad por ver a Amber. Pues lo que vas a ver te va a fascinar, en serio. Fascinar. Mira, nada más lo que le acabas de pasar. Oigan, hubieran puesto un poco más de esfuerzo. Solamente pusieron filtro de color verde en el pelo. Vamos, ríete. Sé que lo estás diciendo. No voy a hacerlo porque el karma existe, así que... ¿Te queda bien? Sí, te creo. Bueno, diviértete mientras puedas. Diviértete mientras puedas. Voy a la peluquería esta tarde. Solo será una vieja anécdota. Lo dudo. ¿Por qué no fuiste inmediatamente? Mi madre tiene contactos. Me han dado cita en una gran peluquería. Y no se puede ir así como así. Y he conseguido que me den cita hoy. Ya es un logro. Ah, sí. ¿A qué se dedica tu madre para tener este tipo de contactos? A algo lo que una chica como tú nunca podrá. No sé si eso debería preocuparme o tranquilizarme. ¿Qué dice que trabaja de prosógino? ¿Vas al gimnasio, Kelly? ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que ver el guión con el señor Farrest. ¿Te acuerdas? Malita, se me ha entretenido con Amber y lo había olvidado. Ah, pobre Amber. ¿Pobre? Creí que no te caía bien. Estaba siendo sarcástico. La verdad es que me ha hecho mucha gracia a mí también. ¿Ok? Venga, vamos. No debemos llegar tarde. Bueno, vámonos. Sí, vámonos de aquí. Se encargan el señor Boris y el señor Farrest. Sí, será genial. Conociendo a la gente de nuestra clase será un desastre. No creo. De todas formas, los profesores nos impedirán que hagamos alguna tontería. Bueno, vámonos. Al gimnasio de la escuela. Gansi y todo el mundo se encontraban en el gimnasio. Algunos hablando entre ellos, otros haciendo garabatos en folios blancos. Kentin se ha dirigido directamente a hablar con Armin y Alexi. Yo me voy a dirigir para que nale, nale, tú saliste. Pues con mi Kentin. Ni modo que con quién. ¿Qué estaban haciendo? ¿Quiénes? Kentin y tú han llegado juntos. ¿Es un interrogatorio? ¿Y eso? ¿A ti en qué te ha afectado? Nada. Solo preguntaba. Eso es todo. No tengo derecho a preguntar. Preguntas demasiado. Dice Armin. Presten atención, por favor. El señor Farrés ha llegado. Ah, no. Es el señor Farrés. Presten atención, por favor. Y nos ha repartido algunas hojas. Ese es un resumen de todo lo que va a pasar en la obra. Pueden cambiar ciertas cosas y así lo desean y lo corregiremos de inmediato. Señorita Melody, ¿podría leer en voz alta, por favor? Sí, claro. Ya se me van a acabar los P.A.s, ¿eh? Para que no lloren, ¿eh? Melody ha empezado a leer. Ha empezado a contar la historia de la niñita que va a visitar a su abuela antes de que los otros empezaran a hablar de los diálogos. No me gusta. Especialmente la forma en la que... Ah, no. Es Lee. No me gusta. Especialmente la forma... Ah, no. Es China. No me gusta. Especialmente por la forma en la que la señora se dirige a Capelucita Loja delante del bosque. No me maten. No me ponen, ¿eh? Que solo estoy bromeando, ¿eh? ¿Y eso por qué? Es amable. Precisamente. Nunca podría interpretar a un personaje amable si tú eres la Capelucita Loja. Hay que cambiar. Sí, además podría ser divertido. Está bien, entonces Capelucita Roja podría decir... Ah, hola. ¿Por qué tiene esa cara? Y sí, yo responderé... Oye, homisita, un poco de mal, respeto. ¿Están seguras de que ese tipo de frase corresponde a una obra de teatro? No, hombre, Lissandro se está pudriendo aquí con nosotros con las modificaciones. Es que Lissandro es muy perfeccionista. Quiere que se haga todo tal cual la obra. Ah, bueno. A mí no me molestaría. Sería divertido. ¿Tú qué dices, Kelly? Si quiere, yo no le veo inconveniente. A mí tampoco. ¿Y a los demás? Si quieren. Todo el mundo ha respondido lo mismo. Bueno, entonces, anoten todo eso. Es imprescindible que todo el mundo tenga el mismo texto. Más vale que no me equivoque. ¿Puedo seguir leyendo? Sí, sí. Tú continúa. El conejo no tiene ningún texto. El conejo no tiene ningún texto. Es realmente bobo. Antes de ser cortado de nuevo. ¿Y? Yo creo que te queda muy bien. Sí, bromea. Aún no hemos oído hablar al lobo. No me parece que hayas tenido más suerte que yo. Puede ser, pero tú solo eres un conejo. Evidentemente. Tiene mejor planta. Es como si volviese el día de la distribución de los papeles. Oh, ya se me acabaron los pedos, chicos. Vamos a leer lo que dice Nataniel. Y hasta aquí voy a dejarlo. No podríamos darle uno. Cuando le dice que perucito rojo que tenga cuidado con el lobo. Si quieres, vale. Pero, ¿qué podría decir? No, y es en serio. O sea, qué poco me dura. Qué poca me duran los peas. O sea, ya quiero empezar a... Ya quiero que empiece el siguiente episodio. Para que me den los 700 peas que me da cada vez que comienzo uno. Oh, ya me acordé. A partir de este episodio... Bueno, después de este episodio va a ocurrir algo feo. Pero feo, feo, feo. Y, por favor, que alguien me regale, no lo sé, algo de dinero. Para poder pagarme algo de peas. No sé. Un mínimo 1200, yo qué sé. 200 nada más si quieren. Pero denme algo. Bueno, después de haberme quejado unos buenos 18 minutos. 18 minutos, ¿en serio? O sea, bueno, ya saben. 198 peas da como resultado aproximadamente 19 minutos de grabación. Así que voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Como ya hacía mucho que no traía corazón de melón, pues... Dije, aunque sea, voy a grabarles un ratito. Para ustedes, porque los quiero mucho, eh. Aunque no lo parezca. Así que voy a dejarlo hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video.